La niña de sus ojos. De Antonio Díaz Villamil. Capítulo décimo tercero. Bien, mi querida Domi. Creo que ya hemos superado su dolencia. La preciosa máquina de su organismo está restaurada. Aquí, bajo el abrigo de su soledad funciona bien. Ahora hay que ver cómo se porta en la intemperie, díjole un día el doctor Arenal. En la intemperie, doctor. Sí, amiguita mía. Ahora tiene usted que salir a la intemperie. Yo llamo así al mundo, al medio social en el cual tiene que vivir forzosamente todo ser humano. Pues bien, mientras una breve ausencia me obliga a dejarla. Dejarme, ha dicho usted, doctor. Sí, amiguita mía. Es una cuestión de fuerza mayor. ¿Por mucho tiempo? ¿Va usted a ir muy lejos? Interrogó la muchacha, casi con angustia. Por un mes, nada más. ¿Es para alguna curación de urgencia? Añadió Domi con una atrevida espontaneidad dictada por su egoísmo de paciente y de admiradora a la vez. La contempló Arenal con una profunda y dolorida mirada y le respondió. Sí. Es un caso de urgencia. Es también un mal del espíritu y son dos los que necesitan curarse. Pero, refrenando la gravedad del acento con que había pronunciado estas palabras, siguió hablando a la muchacha con su habitual y alegre afecto. Volvamos a lo suyo. Usted ha de aprovechar estos días para enfrentarse con la prueba, siguiendo mis instrucciones. Sí, doctor. Haré todo lo que usted me diga, respondió la muchacha con sincera disposición. Así me gusta. Por delante tiene que estar su buena voluntad. Luego, a salir de paseo desde mañana mismo. Pero, escúcheme bien. Debe ir despreocupadamente, sin trascendentalizar nada. Hay que salir a ver todo lo que hay por allí con ojos de niña curiosa, sin analizar nada y más bien dispuesta a dejarse cautivar con todo lo que sea grato y divertido, aunque fuera nada más que superficialmente. Así haré, doctor. Solo de esa manera podrá usted ponerse bien con el mundo hasta que desaparezcan de su mente las ideas negras que tan prematuramente se ha formado. Ya verá usted que no todo es malo entre las gentes. Hay muchos seres que bien merecen nuestro aprecio y hasta nuestra predilección y hay muchas cosas también que valen la pena de tenerlas y de gustarlas. Ya lo verá usted. He de cumplir todo lo que usted me dice, doctor. Mañana mismo saldré de paseo. Muy bien, Tommy. Y siga usted saliendo todos los días y quédese afuera todo el mayor tiempo posible. Procure volverse todo lo frívola que pueda. Alegrese por cualquier cosa. Empápese de sol, de aire y de alegría. Busque amistades que sientan optimismo por la vida. Estoy seguro de que cuando yo regrese la encontraré viviendo otra vez la plenitud de su edad florida. Gracias, doctor. Y que usted vuelva pronto para que siga siendo mi mejor amigo. Así será, Tommy. Con tales recomendaciones, el doctor Arenal se despidió de su expaciente. A la tarde siguiente, Tommy, dócil a la orden, y, acaso más que dócil, subyugada por la influencia moral de ese hombre, única fuente de su naciente fe, se dispuso a salir. Se aproximó a la ventana y vio arriba un cielo sereno y encendido en los más bellos tintes del crepúsculo. Abrió los cristales y sintió en la cara la caricia del aire fresco, que penetró en sus pulmones produciéndole la sensación consoladora de que aún había, allá afuera, campo y libertad suficientes para su bienestar. Por primera vez desde que estaba en su casa le entusiasmó la invitación de la naturaleza. Cuánta razón había tenido el doctor y qué tonta había sido ella. Estarse encerrada así, consumiéndose de nostalgia y hasta queriendo morirse cuando ahí fuera estaba la vida incitándola con sus atractivos. Sin esperar más, se arregló. Compuso esmeradamente su cara, que tanto habían desmejorado los pasados sufrimientos. Eligió su mejor traje de tarde. Calzose un monísimo par de zapatos. Pusose su más gracioso sombrerito y completó su aderezo con un valioso tapado de nutria confeccionado en un modelo de tres cuartos y, con la mejor voluntad de su parte, salió a caminar por las calles de la ciudad. Recorriendo las vías al azar, llegó hasta el centro, y por fin ingresó a la calle Comercio cuando se iniciaba el paseo vespertino. Las vitrinas iluminadas, exhibiendo más o menos artísticamente la selección de las mercaderías de cada almacén, los letreros y anuncios luminosos daban a la calle la categoría de una arteria moderna. Los bares y las confiterías dejaban notar desde sus puertas los numerosos concurrentes que los ocupaban. En las veredas, las muchachas elegantes paseaban haciendo tiempo para la llegada de los amigos con quienes tenían cita para la tanda del cine. Grupos de hombres elegantes, o con presunción de tales, paseando también o detenidos en las esquinas o junto a las puertas, escépticos unos, filosofaban sobre los males y problemas nacionales. Otros, menos trascendentalistas, hablaban fruslería sin dejar de devorar con los ojos a las mozas que pasaban y de lanzarles a quemarropa piropos manidos y de escaso ingenio. Pollos sin sombreristas paseaban luciendo sus permanentes con ondas y reflejos laboriosamente logrados merced a la agonina y con el abrigo echado a la espalda con estudiada negligencia. Y, de cuando en cuando, algún indígena sucio y torpe caminaba tímido y azorado como un animal cerril que se hubiera extraviado en medio de la gente. En fin, toda una fauna humana variada, y en buena parte cursi, que había invadido la calle de acera a acera hasta obligar a suspender el tránsito de vehículos por la calzada. Tommy, agradablemente impresionada en los primeros momentos y contenta de haber descubierto un sitio interesante para distraerse, recorrió garbosa y erguida las dos cuadras que constituían la zona del paseo. Llegada al final de la segunda cuadra, tomó la vereda de enfrente y volvió a recorrer las mismas dos cuadras en sentido contrario. Cubierta nuevamente esa distancia, volvió a recorrerla y, así, media hora después, había ido y retornado tanto, que comenzó a sentir el hastío de ver las mismas tiendas, los mismos escaparates y las mismas caras. Sin poder evitarlo, su afán de análisis le hizo comprender que estaba formando parte de una gran noria colectiva, en la que ella y las demás gentes estaban haciendo la cosa más tonta del mundo. ¿Será, realmente, una diversión o un castigo de ergástula esto de andar y andar como en una pista? Se dijo, ¿o es que estoy traduciendo lo que veo bajo el efecto de mi incorregible insatisfacción? Al pasar junto a los hombres, notó que muchos de estos la miraban con impávida atención. Algunos le lanzaban requiebros vulgares. Entre esos desconocidos galanteadores encontró algunos muchachos pasables y hasta simpáticos. Pero, en su estado psicológico no entraba por el momento la posibilidad de un flir, así fuera nada más que para dar sentido y objetivo a su paseo. Se resolvía ya a libertarse de esa sensación de calesita que a cada vuelta repite el mismo campo visual para ir hacia otros sitios de la ciudad, cuando sintió por detrás dos manos que la detuvieron, al mismo tiempo que a sus espaldas voces femeninas la nombraban con regocijada sorpresa. Volvió la cabeza y se encontró con dos muchachas elegantes y bonitas, aunque excesivamente maquilladas. Tommy. Tommy. ¿Verdad que eres tú? Dijole una de ellas. Pero, qué grata sorpresa, encontrarte, amor. Le saludó la otra, halagadora. Tommy no supo de quiénes se trataba, si bien las fisonomías que tenía antes y le suscitaron un lejano y vago recuerdo. Pero, chica, no nos conoces. Sí. Pero, en este momento, no sabría decirles, les respondió la muchacha, tratando de suplir con su amable gesto la deficiencia de su memoria. Parece mentira, hija. ¿No te acuerdas de Susi, de Susana? Y de mí. Le dijo la otra. ¿De Candy? ¿No te acuerdas del colegio? Ah. Ahora sí. Ya lo creo que me acuerdo. Cariñosos abrazos y sonoros besos con fuertes huellas de rouge labial ratificaron el reconocimiento. Y, fue, recién, que Tommy recordó a sus dos condiscípulas del internado. Susana y Candelaria Rosales habían sido dos hermanas extremadamente frívolas y desaprensivas, cuyas originalidades en materia de indisciplina y falta de recato habían dejado fama entre las demás colegialas. Así por ejemplo, cierta noche, descuidando a la celadora del dormitorio, habían ido a apostarse en una de las ventanas de la calle para pelar la pava con unos impacientes galanes, situación en que fueron sorprendidas por una de las madres profesoras. La última y más grave de sus ocurrencias había sido la de escapar del colegio una tarde, mezclándose entre las alumnas externas que salían después de las clases para sus casas. Pero no para ir, como éstas, a la suya sino para reunirse con unos amigos disipados y pasar toda una noche de baile y diversión. Sorprendidas también en esta gravísima falta, fueron expulsadas del establecimiento. Desde entonces, Tommy no las había visto más. A pesar de que la separación de las rosales había dejado un recuerdo terriblemente sensacional en el internado, en aquel momento, Tommy, crudamente aleccionada por sus percances pasados, por su situación equívoca y su desamparo social, estaba libre de prejuicios y dispuesta sobre todo a cumplir los consejos del doctor Arenal, no sólo estaba resuelta a ser tolerante con aquellas muchachas sino a ver hasta dónde le sería posible y agradable cultivar esa amistad tal como en los lejanos días del colegio. Así, pues, las trató con llaneza y espontánea cordialidad. Por su parte, las rosales, encantadas de haberse hallado con una amiga bonita y elegante, la tomaron inmediatamente a su cargo y se la llevaron del brazo a una de las confiterías próximas para tomar el cóctel que ellas, muchachas modernísimas, acostumbraban a esa hora. ¿Y no han extrañado la vida del colegio? Les preguntó la muchacha. No, Tommy, contestó Candy, porque, de haber continuado allí nos hubiéramos convertido en unas santudonas hipócritas o en unas señoritas cursis. ¿Te das cuenta? Y, con esa manera de ser, nuestra vida, ahora, sería imposible. Claro, añadió Susie. Llenas de tantos prejuicios hubiéramos desperdiciado lo mejor de nuestra juventud, sin saber que se vive sólo una vez. ¿De manera que están satisfechas? ¿Por qué no? Respondió Susie. Vivimos con independencia. Papá, embebido en sus negocios mineros y también en alguna que otra aventurilla que el viejo se procura para distraer su viudez, casi no reside en la ciudad y nosotras quedamos durante largas temporadas en plena libertad para arreglarnos como mejor nos acomoda. Si no tenemos amigas, es porque todas esas señoritas bien, especialmente nuestras antiguas con discípulas, nos han marginado de su círculo, en cambio, te diremos, nos sobran los amigos y estos entre los mejores muchachos de la sociedad. Con ellos nos divertimos y hasta fraguamos alguna interesante aventura. Figúrate que por medio de estos amigos llegamos a vengarnos de las chicas bien frustrándole sus matrimonios. ¿Sí? ¿De qué manera? Escamoteándoles el novio. No para casarnos con él, porque esto no entra en nuestros cálculos, sino para retenerlo con una de nosotras y llegar a formas de intimidad tan públicas y ostensibles que a esas muchachas ya no les es decoroso reanudar el noviazugo. Entonces, ustedes son una verdadera plaga social. Contestó riendo, Tommy. Ni más, ni menos, chica. Añadió, riendo también, Candy. Ah, pero tú no debes temer nada de nosotras. Te consideramos de otra pasta. En el colegio, siempre te estimábamos. Esa estimación se ha confirmado ahora mismo, al encontrarnos. Y, ¿sabes por qué? Porque te has mostrado espontánea y cordial, muy al contrario de esas otras que al vernos fruncen el hocico y se alejan como si estuviéramos apestadas. Tú demuestras ser una buena muchacha, sin pretensiones tontas. Vamos a ser muy buenas amigas. Desde luego, afirmó Susie, te ofrecemos nuestra compañía y serás participe de nuestras diversiones, amigos y cuanto sea preciso para pasarla bien. ¿Qué te parece? Quedo muy agradecida para ustedes, y encantada con todo lo que me proponen. La respuesta de Tommy era sincera. En medio de su soledad espiritual y de su irresoluble conflicto hogareño, se había encontrado, de pronto, con, esas amigas sin prejuicios para con ella. Además, ¿no le había recomendado el doctor que buscara lo frívolo e intrascendente? Pues, ahí estaban esas muchachas, tan alegres y despreocupadas como no las hubiera podido hallar mejores. Para iniciar esa vida de camaradería, las Rosales planearon allí mismo el programa para esa noche. No tardarían en llegar a buscarlas unos simpáticos amigos con los que tenían convenido ir a cenar a algún restaurante moda y luego, a la ruleta o, si se prefería, a alguna boite. En efecto, media hora después estaban junto a ellas tres muchachos elegantes y simpáticos que al llegar saludaron a las Rosales con palpable intimidad. Hecha la presentación de Tommy, los jóvenes la hicieron objeto señalado de sus gentiles atenciones. Hombres experimentados como eran en achaques mujeriles, se dieron cuenta inmediata del delicioso ejemplar de mujer que tenían ante sí. No dejó de agradar a Tommy el tono de tenoriesca galantería con que fue cumplimentada desde el primer momento. Mujer al fin, le halagaban aquellos homenajes y supo mostrarse también asequible a los desbordes de la elocuente simpatía de sus nuevos amigos. Después de beber alegremente algunos turnos de copetines, los seis amigos se trasladaron en un lujoso packard, propio de uno de los jóvenes, a uno de los mejores restaurants de la ciudad. Al llegar, mientras los demás ocupaban sus asientos en la mesa expresamente reservada para ellos, Candy se levantó para ir a la toilette y rogó a Tommy que la acompañara. Chica, lo único que puedo decirte es que te ha caído la lotería, fue lo primero que Candy le dijo a Tommy en cuanto se vieron solas. ¿Por qué? Respondió la muchacha. Uno de esos tres amigos, Cristian Torres de la Mata, no ha cesado un instante de devorarte con la vista. Yo lo conozco muchísimo y jamás lo he visto tan prendado de una mujer. Pero, ¿es que tan pronto ustedes me han deparado ya un galán? Te lo has conquistado con los propios encantos, chica. Y te felicito por ello. ¿Sabes quién es? ¿No acaban ustedes de presentármelo? Pues, es un gran hombre de negocios. Es extranjero, pero eso mismo le hace mucho más interesante. Gira con millones. Es soltero, rumboso y simpatiquísimo, como ya lo has podido notar. Las mujeres de la sociedad se lo disputan desesperadamente. Ha tenido líos hasta con señoras casadas. Es el mejor partido que se puede soñar. Si tú sabes ser amable y condescendiente con él tendrás magníficos obsequios y, además, fuera del galán más encantador, la oportunidad para dar más de un disgusto a esas hijas de familia que quieren atraparlo. Así que, ya lo sabes. Dale chance y si es necesario dale también Handicap, y no te pesará. Tommy oyó a su amiga con tibio interés, ni tanto que realmente la deslumbrara, ni tampoco que significara rechazar secamente a tan extraordinario cortejador. Una vez todos en la mesa, Torres de la Mata, tal como se lo había hecho notar a Domi su amiga, fue dedicándose casi exclusivamente a atender y a colmar de galanterías a la muchacha. Terminada la cena, y después de una larga y sabrosa sobremesa, se decidió pasar el resto de la noche en la ruleta la entrada de Domi en la sala de juego fue para ella toda una sorpresa. Por las nociones y prejuicios que le habían inculcado sobre el vicio del juego, había esperado encontrar allí solamente gentes de cierta calaña moral poco recomendable. Pero vio todo lo contrario. Gente encopetada y distinguidísima de la mejor sociedad. Pudo examinar tranquilamente a todos, pues nadie reparaba en ella. Todos estaban con la mirada anhelante, pendientes de las vueltas que daba la bolita alrededor del cuadrante de la ruleta. A quienes primero reconoció fue a dos ex-condiscípulas que jugaban junto a sus padres. Sorprendida por la calidad de personas de tan respetable familia, se consagró a observarlas. Cada una de ellas colocaba afanosamente sus fichas en las casillas, columnas o colores del tablero. Otra persona llamó enseguida su atención. Era una dama elegantísima, bastante joven aún, que cada vez que jugaba y perdía se retiraba de la mesa para salir al bar, instalado en la sala contigua, y se acercaba a un señor gordo y cincuentón que tomaba tranquilamente su hije, Bol. La dama le hablaba al oído con cierto rubor. El hombre la escuchaba con gesto ambiguo entre incomodado y condescendiente. Luego respondía algo que parecía una condición de mucha importancia. La dama asentía poniéndose roja y entonces el cincuentón, sonriendo y mirándola sensualmente, sacaba de su cartera algunos billetes de corte mayor y los entregaba a la dama. A Domi le hicieron mucha gracia los trajines de aquella señora y deduciendo el caso a través de su lógica poco conocedora de esas gentes, creyó que se trataba de algún matrimonio de personas de distintas aficiones en el que, mientras la esposa se moría por el juego, el marido prefería empinar tranquilamente su whisky. En ese momento, Susy Rosales que venía de haber cambiado dinero por fichas para el juego se aproximó a Domi para decirle. Oye, Domi, ¿no quieres jugar? Estoy tan divertida observando lo que hace aquella señora elegante del tapado gris, que no he tenido todavía la tentación de jugar. Fíjate que la he visto ya dos veces aproximarse a aquel señor gordo que está bebiendo. ¿Debe ser su marido, no? ¿Qué esperanza, hija? Esa dama es la señora de X. Cuyo esposo está ausente y ese señor a quien le pide dinero es un solterón acaudalado que no tiene ningún parentesco con ella. Aquellos esclarecimientos le dieron a Domi la pauta de lo que podría significar para la dama en cuestión el dinero de aquel hombre que no era su esposo, y menos su banquero. Miró una vez más a esa señora a quien había creído, a lo mucho, una esposa exigente con un marido tacaño y se retiró de allí percibiendo una nueva desilusión. A poco, se le acercó Cristian Torres de la mata con un puñado de fichas que muy gentil y discretamente le ofreció. ¿Quiere usted probar su suerte? Oh, señor de la mata. Repuso ella. Yo no debo aceptarle. Llevo algún dinero. Le ruego, más bien, que tenga la amabilidad de llevarme a donde cambian las fichas. No se preocupe y tenga estas fichas por el momento. Lo importante es que usted pruebe su suerte y que se divierta. La mata se manejó con tal tino que logró que la muchacha le recibiera las fichas. Muchas gracias. ¿Cree usted que pueda ganar? Si me permite usted una torpeza egoísta, yo desearía que usted pierda. Tampoco simpática soy para usted. Es que a veces soy supersticioso y como dicen que a quien está bien en el juego le va mal en amores. Entonces es seguro que ganaré en el juego. ¿Por qué? Estando, como estoy, tan mal en amores. No, Tommy. Usted está bien en amores. Se lo juro. Pues ahora tengo el presentimiento que he de ganar. Aunque usted gane, yo le aseguro que también le irá muy bien en lo otro. Entonces su regla no es infalible, señor de la mata. ¿Qué es lo que puede ser infalible frente a sus irresistibles encantos, bella Domi? Es usted muy gentil y muy generoso. Y, muy enamorado, añada usted, manifestó Torred de la Mata, con una mirada preñada de seducción. Luego, seguro del efecto de sus palabras y queriendo dejar en libertad a la muchacha, pretextó, estoy interesado ahí dentro en la caja del punto y banca, de manera que le ruego que me permita dejarla unos minutos, mientras usted juega junto a nuestras amigas. Tommy comenzó a rodear lentamente la mesa de juego más próxima, tratando de distinguir a sus amigas o de encontrar un sitio vacío que le permitiera acercarse al tablero. Al doblar uno de los extremos de la mesa creyó reconocer la cara de una muchacha que estaba un poco inclinada y embebida en el juego. ¿Será posible que sea ella? Se dijo. Quiso comprobar su primera impresión visual, pero en ese mismo instante, un grupo de personas que llegaba a tomar su puesto para el juego le impidió seguir observando lo que deseaba. Sinceramente creía y esperaba haberse equivocado. ¿Cómo fuera posible que estuviese allí en tal trance su ex con discípula María Elena Galvez? Nada menos que la alumna que invariablemente se había llevado todos los años el premio de excelencia en religión y recato. No. Decididamente había visto mal. Sus ojos habían sufrido un error. Con este pensamiento trató de aquietarse. Pero le escocía en lo íntimo la curiosidad de comprobar su equivocación. Un hueco que se abrió casualmente entre las cabezas de las personas que estaban ante ella le permitió mirar libremente. No se había equivocado. Allí estaba la mismísima María Elena Galvez, premio de excelencia en recato y religión. Ajena a todo y absorbida en los lances del juego, demostraba profunda nerviosidad. Parecía estar perdiendo. Colocaba en ese momento sus últimas fichas a pleno en el número 17. Lanzada la bolita, el crupier cantó 19. Las fichas de María Elena fueron arrastradas junto con todas las de los que habían perdido. Tommy miró con pena a su amiga que parecía desesperada al ver que se iban sus últimas fichas. La muchacha, después de una expectación sombría buscó afanosamente en su bolsa y Tommy la notó más angustiada aún al no hallar ni fichas ni dinero. Siguió observando y vio que se desprendía del cuello una joya de brillantes reflejos y que con ella en la mano se dirigía hacia la caja. Intuyendo Tommy lo que la Galvez se proponía, en un arranque espontáneo quiso ir en su ayuda, pero no le fue fácil llegar oportunamente, pues el salón estaba tan lleno de gentes que pululaban, que apenas pudo distinguir a su amiga y llegar cuando ya estaba ante el ventanillo de la caja, en el momento en que acababa de entregar la joya que era una crucecita de oro con pequeños brillantes. María Elena. ¿Cómo te va? ¿Qué haces aquí? Ah, ¿eres tú, Tommy? Respondió la muchacha, notoriamente cohibida por la vergüenza. ¿Vas a empeñar esa cruz? Le dijo Tommy, precipitando sus palabras con el solo objeto de evitar lo que temía. Este, ¿a qué te refieres? Mira, María Elena. Guarda tu joya. Aquí tienes fichas. Te las cedo para que sigas jugando. La Galvez pidió su prenda al cajero y en compañía de Tommy se retiró a un lugar apartado. Con la joya en una mano y la otra subconscientemente extendida para recibir las fichas que le ofrecía su amiga, libertándose de su aturdimiento, dijo a Tommy. Pero, ¿por qué me das esto? ¿Me has visto tan angustiada? ¿Es que tratas de darme una limosna? No, hija. No, María Elena. Lo único que quiero es evitar que tú, habiendo sido tan virtuosa en el colegio, estés ahora queriendo empeñar tu cruz. Esto. Dijo la otra, mirando ruborizada la prenda. Esto es una joya cualquiera. Para mí, puede que lo sea. Pero para la que se sacaba los premios de recato y religión, no es una joya cualquiera. Entonces, ¿tu oferta no es más que una lección que pretendes darme? ¿Una humillación? Y la muchacha inflamándose de cólera, miró a Tommy de pies a cabeza, añadiendo con sarcasmo. Has estado acechando la ocasión para humillarme, tú, una miserable cholita, la Domitila Perales, cuyas habilidades recién se han descubierto. ¿Lo sabes también, María Elena? Preguntó Tommy con amargura. Sí. La salcazaba me lo han contado todo. Tommy quedó silenciosa. No sabía qué hacer. Sin embargo, tan generosa y espontánea había sido su primera actitud, que su mano seguía extendida hacia María Elena como si mantuviera su oferta. De todas maneras, María Elena. Acéptame, o por lo menos vayamos a jugar juntas. ¿Quieres? ¿Contigo? Nunca. Anda a buscar gentes de Tulaya. Has logrado embaucar a Rosario y a su hermano. Yo no soy una tonta, al decir esto, la Galvez dio la espalda a su amiga y desapareció entre los grupos de gente que llenaban el salón. Tommy se quedó inmóvil y pensativa. En su espíritu, ya tan nutrido de duras experiencias, quedó catalogada esta otra lección que le daba el mundo. Consideró como aquellas gentes que se creían distinguidas y que por mantener incontaminada esa distinción le enrostraban siempre que podían su origen plebeyo, estaban allí, zarandeadas por vicio tan bajo y censurable. ¿Cómo le dolía nuevamente la injusticia de que había sido víctima, al pensar que por no pertenecer a esa clase de gentes, el propio Ramiro le había talado del alma las más frescas ilusiones? Pero ese dolor tenía ahora para ella la agria satisfacción de haber sorprendido a ese mismo mundo social, que la repudió, en sus íntimas miserias mal veladas por los falsos brillos y mentiras formas morales. Finalmente, acordóse de que ella no estaba como analista sino que había obedecido a un simple tratamiento aconsejado por el médico. Sacudió sus reflexiones, tan fuera de tono con sus propósitos de frivolidad y de alegría, y se fue a reunir con sus amigas. Ocupó un sitio entre Susie y Candy y comenzó sus apuestas, perdiendo y ganando regocijadamente, como quien suelo buscará un pretexto para divertirse. A medida que se aproximaba la madrugada fue creciendo la febrilidad de los concurrentes. Muchos salían desencantados, con los bolsillos agotados. Otros, y especialmente algunas mujeres, con menos carácter y más pasión, después de haber perdido todo, se quedaban mirando los lances, como si no pudieran alejarse de esas mesas que las retenían con su fascinación. Un detalle que llamó la atención de Domi en los intervalos de las apuestas fue el ver que algunas de las damas que antes lucían riquísimos tapados de pieles, ya no los llevaban, precisamente cuando el frío del amanecer arreciaba y hacía más notoria la falta del abrigo. La cosa valía una explicación y la pidió a una de sus amigas. Chica, ¿no te das cuenta de lo que les pasa a esas señoras? Le hizo notar Candy. ¿Será que tienen mucho calor? Pero, lo que es a mí, buen servicio me presta ahora mi abrigo, manifestó Domi. Ya lo creo. Y, a todos los que estamos aquí. Pero, éstas han ido a empeñar sus trapos para seguir jugando. ¿De veras? Es lo seguro, hija. Dicen que el empresario de la clientes. Después de esa aclaración, Domi miró a esas damas en obligado veraneo y desapareció su respeto por tan distinguidas figuras sociales. Y, seguía pensando en eso, cuando notó que a su lado, Candy Rosales se había empeñado en una discusión con una dama sobre el derecho de retirar un pleno redoblado. Cuando, por fin, Candy, con el testimonio de varias personas logró acreditar su propiedad y tomar sus fichas premiadas, la dama de la disputa se retiró profiriendo palabrotas y se escurrió entre la concurrencia. Candy, alterada todavía por el incidente, se desahogó diciéndole a su amiga. Figúrate, la muy zorra. Quería robarme mi pleno. Como si todos no supieran la clase de gentuza que es. ¿Quién es? Preguntó Domi. Una verdadera maniática del juego. Tiene una historia de lo más divertida. Una noche, aprovechándose de la ausencia de su marido, se jugó todo su cofre de joyas y lo perdió. Al llegar el esposo de la hacienda, ella simuló haber sufrido el robo de las joyas en su propia casa. El marido acudió a la policía, ofreció gratificaciones y se esforzó para que se descubriera a los ladrones. Más le hubiera valido no hacerlo, pues, por la misma policía, llegó a saber lo que su esposa había hecho con el cofre. ¡Qué barbaridad! Y, a pesar de eso, sigue jugando. Como la has visto, pero tratando de aprovecharse de los que se descuidan con sus apuestas. Penetraba ya la luz del alba por las ventanas de los salones de juego, cuando Domi y sus amigos abandonaron el local. De la mata llevó a Domi en su pacarda hasta la misma puerta de su casa. ¿Es esta su casa, Domi? Sí. No lo imaginaba usted, ¿verdad? Un nido muy pobre para una muchacha tan bella. No es más que lo que me corresponde. Lo que le corresponde es un trono, ante el cual yo me arrodillaría, Domi. Me basta con su amistad. Cristian. La vida de Domi Perales parecía haber encontrado en aquellos días un camino un tanto vedado acaso, pero acordé con el género de distracciones y frivolidades que necesitaba su tratamiento y, sobre todo, oportuno para adormecer sus pasados sin sabores y darle ocasión y objeto para eludir hasta donde fuera posible la estancia en su casa plebeya. Los días que siguieron fueron de reuniones constantes con las Rosales, Cristian y los demás amigos y le produjeron una especie de vértigo que no le dejaba tiempo para pensar ni para mirar dentro de su propio espíritu. ¿Qué más podía desear? Llegó a decirse en uno de esos momentos en que se hallaba como contagiada por el cinismo de sus amigos, ¿qué más podía desear mientras fuera joven e independiente? En efecto, era todo lo independiente que pudiera desear, debido a la amplia tolerancia de sus padres que no se atrevían a inquirir por su conducta ni por la razón de sus continuas y prolongadas ausencias. Los dos cholos, en su ignorancia e idolátrico cariño creían que todo lo que hacía a ella estaba muy bien hecho. Por algo era la niña de sus ojos. Con tal que estuviera sana y alegre. Además, esa vida le salvaba de introspecciones molestas. Si no podía vivir en la sociedad para la que la habían educado, a lo menos le era dado ahora frecuentar sitios elegantes y concurridos, en los que el dinero y la asiduidad de sus amigos le deparaban suficientes formas y motivos para pasarla muy bien. Y si en las noches volvía a su hogar plebeyo era nada más que para buscar descanso y sueño después de sus diversiones. También esa vida le iba enseñando muchas verdades para aquilatar a las gentes y las cosas. Sus ilusiones de antes, sus fervores ingenuos y sus romanticismos de colegiala se fueron trocando poco a poco en amarguras sedimentadas, en analizadores escepticismos y en un frío espíritu de cálculo sobre la relatividad de los fingidos valores morales de su tiempo. Al llegar el alba de cada una de esas noches de diversión, Donnie era habitualmente conducida en auto por sus amigos hasta su misma casa. Una de esas veces, al bajar a despedirla en la puerta, le dijo Torred de la Mata. Bellísima Donnie, mientras usted se duerma, yo seguiré soñando. ¿En qué? Le preguntó a su vez Donnie con una alegra risa con la que deseaba restar toda trascendencia a las apasionadas palabras de su amigo. ¿En qué ha de ser, Donnie, sino en mi felicidad, en la felicidad de ser su más entrañable amigo? Cuando Donnie se despojaba de su elegante traje para meterse en la cama, sentía como si al dejar sus atavíos se despojara también de todos los recuerdos e impresiones de aquellas veladas mundanas y que se quedaba con el alma desnuda en medio de su soledad espiritual y material. Su alcoba le parecía doblemente fea. Fría para su cuerpo enardecido por el champaña, el baile y los galanteos y más fría aún para su corazón menesteroso de la proximidad y la calidez de un afecto de verdad. Era entonces que añoraba la presencia y los reconfortantes consejos de su amigo, el doctor Arenal. En el trajín agitado de aquellos días y con la compañía de sus nuevas relaciones de amistad no había dádose cuenta de que ya había transcurrido superabundantemente el tiempo señalado para su regreso. Esta comprobación le causó grave desazón. ¿Qué sería del doctor Arenal? ¿Por qué no habría ido a verla? Haciéndose tales preguntas sin encontrar la respuesta, comprendía todo el vacío de esa ausencia y engrandecía los valores atribuidos al ausente. Metida ya entre sábanas y entibiado su lecho, pero insomni a pesar de la hora, seguía su cabecita enardecida elaborando imágenes y fantasías. Comparaba las dos figuras masculinas que en esos momentos se incorporaban en su recuerdo. De la mata, apuesto, seductor y rumboso, brindándole sus predilecciones y haciéndole el amor con el más consumado mundanismo, y frente a este, el doctor Joaquín Arenal, sencillo, sincero y caballeroso, levantándole el espíritu con su afecto cordial, comprendiendo su tragedia y prestándole con su palabra la fe que le faltaba. ¿Cuál de esos dos hombres estaba más cerca de su corazón? ¿En cuál de ellos podría hallar la realización de su ideal? La elección no era dudosa. Pero, Arenal estaba lejos de ella. Separado por una ausencia que era más sensible por lo mismo que la privaba de tanto bien. En cambio el otro, el galán afanoso, estaba allí como un centinela fiel, acosándola con sus predilecciones y deslumbrándola con sus prodigalidades. Si se apresurase a llegar el doctor. Y, cabilando así, escondía su bella cabecita entre las perfumadas blondas de la cama.